Ya estamos de regreso por supuesto en vivo y en directo, matinal nuestra casa para todos ustedes y quiero contarte que en Concepción es mucha la gente que está sonriendo, sí, porque gracias a tu confianza en Uno Salud Mental abrirán una nueva clínica en San Pedro de La Paz. Recibe la mejor tecnología, precios convenientes y salud mental de calidad. Visítalos próximamente en Avenida Mitimalonco 1147, agenda en unosalud.cl o al 600-707-1010. Es uno salud mental, queremos verte sonreír, sí, es importante sonreír todos los días y qué mejor que hacerlo con nuestros amigos de Uno Salud. 600-707-1010 o podés ingresar a unosalud.cl también, una forma súper fácil y amigable de poder reservar tu hora, de poder ahí saber qué días están disponibles, los horarios, para que te atiendan de maravilla. Nos vamos a sentar porque vamos a conversar de un tema súper importante y ya veamos adelante.